de un webshare basado en metadatos bueno, sí en el encabezado de la imagen se colocó el código PHP y por ende el navegador como la extensión a .php pudo interpretar este código pero si eso era un .jpg el servidor no lo hubiera interpretado como prácticamente como si fuera un PHP entonces no se leiera el código pero sí, o sea, leyó el código del encabezado y aparte de eso la extensión era .php que supo cómo tratar ese código bueno, pues pues nada entonces ok, gracias bueno continuando entonces con nuestra agenda para esta tarde, noche o noche para algunos, vamos a darle el paso entonces a Raúl Aguilar apasionado por la tecnología ingeniera de sistemas está finalizando la maestría en gestión de tecnologías de información actualmente se desempeña como encarga la área de seguridad informática en el grupo Parinter dedicado al rubro de producción venta y distribución de productos farmacéuticos también es consultor asesor en diferentes rubros como la banca telecomunicaciones y actualmente es uno de los líderes del capítulo de San Pedro Sula Honduras Raúl bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros buenas tardes a todos ahorita les voy a me escuchan bien sí, perfecto bueno Raúl los micrófonos son tuyos te escuchamos creo que lo tienes en mute el micrófono ya, ahí sí ok, buenas tardes a todos ya pueden ver mi presentación ¿verdad? sí, sí ok, perfecto les vengo a hablar lo que es el Security Knowledge Framework es la ventaja de este software lo utilizo bastante para lo que es el desarrollo de aplicaciones web seguras una de las ventajas es que es un software ratito por parte de OWAS en los cuales ustedes pueden implementar en sus oficinas como tal ¿verdad? acerca de la agenda vamos a ver por qué utilizar ese software vamos a hacer un resumen de lo que es el lowest el lowest top 10 la parte de la Application Security Verification Standard que es lo que hemos estado viendo a la mayoría de cada una de las charlas y también haremos lo que es una demo de lo que es este software como ustedes se fijan prácticamente al día a día la mayoría nos damos cuenta que en la realidad la mayoría de los programadores a veces cuando uno hace las pruebas de pentesting o ese tipo de cosas a veces no cumple con los requerimientos del top 10 del OWAS 2017 que es el último al día de hoy nos podemos dar cuenta de que por qué Injection está como en el A1 significa porque es una de las vulnerabilidades más críticas y todavía hasta este tiempo todavía se sigue presentando como tal adicional a eso también tenemos lo que es la pérdida de autenticación y gestión de sesiones de posición de datos sensibles que la data no va encriptada la pérdida de control de accesos la configuración de seguridad incorrecta que por ejemplo cuando los desarrolladores hacen a veces uno puede acceder a pantallas que no deberían hacer los usuarios la parte de sitios cruzados la desutilización insegura el uso de componentes de vulnerabilidad segura que como nos habían explicado anteriormente también mucha tiene que ver con la parte de lo que es en la infraestructura ¿verdad? muchas veces nosotros a veces despedimos en los ambientes de desarrollo no se habilitan los parches necesarios o no se hacen las últimas actualizaciones en el aspecto de seguridad y también a veces nos damos cuenta de que muchas veces las aplicaciones desarrolladas tienen lo que es el insuficiente registro en la parte de los logs entonces es algo que deberíamos de tomar en cuenta por eso es que como dice vamos a ver OWASP Top 10 siempre ¿por qué? porque hasta el día de hoy la mayoría de los hackers aprovechan todo ese tipo de vulnerabilidades para poder robar información o cualquier otra cosa adicional a eso para implementar ese software ocupamos conocer lo que es el estándar de verificación de seguridad en aplicaciones que de hecho fue uno de los primeros temas que se pudieron observar en lo que es OWASP básicamente nos damos cuenta de que esto funciona en niveles si se fijan Cursor y prácticamente es una aplicación desarrollada que por lo general casi no cumple con los controles la parte oportunística es la parte que por mínimo nosotros cuando vamos a desarrollar una aplicación debería de tener por lo menos el top OWASP Top 10 ¿verdad? entonces debería de ser que estos ataques no se realicen a través de eso el estándar ya viene más que todo para las aplicaciones business to business toda esa parte donde nosotros ya exponemos información hacemos todo ese tipo de pagos y la parte avanzada que por lo general ya se utiliza para la parte militar entonces dentro de esto es muy importante tener en cuenta cada una de estas cada una de estas versiones o que nos dicen los requerimientos para desarrollar un estándar de verificación de seguridad de aplicaciones por ejemplo nos dice una arquitectura diseño y modelado amenazas todos debemos poner controles de la parte de autenticación esta es una parte muy importante como les mencioné ya que ahí deberemos manejar todo lo que es la parte cifrada los password por ejemplo los caracteres validarlo bien y todo ese tipo de cosas adicional a eso también manejamos lo que es la parte de controles de acceso la parte de correcciones mejores y verificación de codificación la criptografía como debe ser almacenada el manejo de los errores y registros la protección de los datos que nosotros manejamos cuando desarrollamos los aplicativos web así como también debemos de ver por ejemplo lo que acabamos de ver hace poco que era la parte de las comunicaciones o habilitar los puertos que se van a utilizar así como a veces también dar los permisos en lo que son los firewalls o otro tipo de aplicaciones verificación del código malicioso es muy importante en nuestras aplicaciones también hacer lógica de negocio esto se hace mucho en la parte de la banca debido a que nosotros nos podemos hacer pasar por otros tipos de usuarios o dentro de los formularios estos no se toman correctamente adicional a eso la parte de archivos y recursos y una de las partes importantes que ahora que debemos manejar que de hecho OWAS también ya tiene un OWAS lo que es el OWAS top 10 de APIs la parte de servicio web así como la parte de configuración entonces esta es una guía que siempre debemos de tener a mano cada una de las personas que desarrollen independientemente si están en la parte de infraestructura o seguridad es muy importante que le den una chequeada para ir tomando una verificación hasta el momento nos damos cuenta que entramos en lo que es toda la parte del ciclo de desarrollo muchas de las instituciones hacen lo que es por ejemplo hacen un levantamiento de requerimientos hacen el diseño de la aplicación hacen la parte de desarrollo y ahí se hace lo que es la parte de pruebas de QA se hace el despliegue y esto al final entra operaciones ¿qué es lo que pasa en la vida real normalmente? cuando meten al área de seguridad informática a hacer las validaciones por lo general cuando el aplicativo ya está finalizado entonces le dicen vamos a lanzar ese software a producción haz las pruebas de pentesting o las pruebas de seguridad eso es algo que por lo general la mayoría de las empresas lo dejan como último requerimiento ¿qué te dice OWAS? nosotros debemos de hacer un ciclo de vida de desarrollo de software seguro o sea ¿dónde vamos a aplicar todas estas cosas por parte de nosotros? la verdad que la parte del desarrollo seguro debería aplicarse desde el inicio ¿por qué? porque así nos así nos bueno así mitigamos muchos de los errores por ejemplo lo que hacen lo que son cuando ya están desarrollando por lo general a veces se pierde el ítem de lo que tú has desarrollado los módulos a veces imagínate hacer un análisis de código estático o todo ese tipo de cosas entonces a veces se hace un poco difícil manejar todo lo que son esos tipos de controles adicional a eso manejamos también lo que es la parte de las pruebas y la automaticidad y los controles de la calidad en el código esto es una parte muy importante que nos va a servir este software debido a que a que esto a la idea de que tú vayas desarrollando entonces le vayas aplicando la parte de automatización y pruebas y con esto tú vienes y desarrollas todo lo que es la parte de la automatización de pruebas de seguridad era lo que había comentado ya te hace una parte más factible a la hora del desarrollo y al final hacemos lo que es una verificación manual básicamente verificar toda la parte de los falsos positivos y esto por lo general ya se hacen en lo que son las pruebas de de o todo ese tipo de cosas antes de lanzarse a desarrollo entonces en base a eso OWASP nos trae lo que es el security knowledge framework por qué OWASP por qué es importante utilizar esta herramienta por parte de OWASP básicamente tenemos esta imagen como ustedes pueden ver el de seguridad informática siempre va dando el desarrollo indicándole que le ponga controles a la parte de seguridad entonces ahí es cuando vienen y le dicen hey no o sea pierdo mi tiempo en aplicar los controles que tú me indicas y es como que a veces no le terminas haciendo casos de seguridad sino que prácticamente como digo esto se pasa al final entonces esto es una parte muy importante porque muchos de los desarrolladores a veces agarran lo que es toda la parte por ejemplo de framework o librería de otro y a veces ellos no toman en cuenta lo que están utilizando entonces eso me indica de que estas aplicaciones que pueden generar vulnerabilidades a los sistemas de información y por lo general esto ya se me convierte en una amenaza en cualquier robo por parte de los hackers para poder obtener información entonces vamos a lo que es la siguiente parte todo esto genera un riesgo a lo que es al nivel de la institución porque muchas veces nos damos cuenta de que podemos implementar todos los controles a nivel de seguridad entre el fire o ese tipo de cosas pero por una mala práctica por ejemplo como habíamos mencionado donde tiene que ir la base de datos donde tiene que ser el ambiente de desarrollo como se tiene que manejar cuba entonces muchas veces de eso aunque ustedes puedan tener controles de firewall o todo ese tipo de cosas como los aplicativos web son los que se publican en internet entonces se vuelven bastante vulnerables entonces por eso es una parte muy importante de manejar este tipo de cosas adicional adicional a eso es el OWAS el OWAS este security framework es una aplicación que utiliza el estándar de verificación de las aplicaciones o sea el documento que habíamos mostrado anteriormente para el apoyo de los desarrolladores en las fases de pre-desarrollo y post-desarrollo por el propósito de crear las aplicaciones seguras una de las ventajas de este framework es que me ayuda desde la parte de los requerimientos entonces ahí puedo ir documentando lo que son cada uno de los features todo ese tipo de cosas entonces para qué es el OWAS y para qué ventajas tienen lo que me indica esto es que es una guía segura de programación me va a permitir lo que es el desarrollo de las aplicaciones web seguras o en este caso ya puedan ser móviles ustedes también podrían tener lo que es la parte interna que sería como para las aplicaciones que ustedes desarrollen internamente así como la implementación de cada uno de los controles una de las ventajas de esto es que ustedes también van a poder hacer lo que es la validación de estos controles y al final ustedes van a tener lo que es una retroalimentación respecto a las descripciones de cada una de las soluciones que ustedes van a implementar entonces vamos a la siguiente que es muy importante tomar en cuenta para la parte de nuestro desarrollo seguro para la parte manual siempre me gusta utilizar lo que es ese framework es bastante importante a la hora de las empresas manejamos todo lo que es el ciclo de desarrollo seguro y le agregaría todo lo que es la parte del software security de desarrollo seguro adicional a eso OWASMEP también me proporciona herramientas que es el código review que ustedes lo pueden buscar que básicamente también me indica cada una de las vulnerabilidades adicional a eso tenemos lo que es el tool de OWASM que nos sirve para verificar todo lo que son las aplicaciones dinámicas o estáticas entonces básicamente donde vamos a encontrar nosotros el security framework lógica aquí les dejo el link de github para que ustedes lo puedan descargar una de las ventajas de este software es que ustedes lo pueden implementar en sitio adicional a eso también le sirve lo pueden implementar a lo que es la parte de Azure en Docker o containers que por lo general son las opciones que me da esta herramienta para poderlo instalar entonces vamos a ver lo que es un poco de la demo de cómo funciona este aplicativo solo permítanme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Raúl, ¿estás ahí? Tienes el micrófono en mute Ok, perfecto ¿Estamos? Vas a compartir pantalla porque no se está viendo Sí, ahorita voy a compartir lo que es la parte de la demo Ok, perfecto Ok, ¿me puedes verificar si te puedes observar la demo? No, parece que no estás Ok, hay que ver ¿Ya? Sí, ahí veo un slide Ok, está la parte de O-Wes, ¿no? Ok, bueno, como les mencioné Es bastante importante que ustedes utilicen esta guía a la hora de la implementación de su desarrollo de software Adicional, esto es la versión 3.01, pero O-Wes acaba de lanzar lo que es la 4.0 Como les había mencionado, si ustedes quieren implementar lo que es el Security Framework Nos podemos ir a GitHub Y por lo general aquí me indica lo que son las instrucciones De lo que debemos de hacer Para poder implementar este tipo de cosas Las ventajas de este software Pueden, por ejemplo, como tropicalizar a su gusto En este caso también lo podrían pasar a español Todo dependería de las necesidades que ustedes tengan Adicional a eso, bueno, esta es la página Este ya es, prácticamente hay una demo que ustedes pueden probar antes de implementar Vamos a hacer lo que son las pruebas Entonces, dentro de esto Dentro de esto, por ejemplo, ustedes pueden ver que el Security Knowledge Framework Me aparece lo que es una parte de Checklist Una parte de Base de Conocimientos Adicional a eso, una de las ventajas que también me indica Por ejemplo, los códigos o los ejemplos de cómo ustedes pueden mitigar Cada una de las amenazas de la parte de Low-Stop-Tank Y adicional a eso, me trae lo que es una parte de los laboratorios Dentro de la parte de Knowledge Ustedes pueden ingresar lo que es toda la parte de Conocimientos Y, por ejemplo, yo puedo generar todo lo que es Pero todos los requerimientos de lo que son la parte de los aplicativos web Dentro de eso, como ustedes pueden ver Está en uno de los ataques más importantes Que es la parte del X-Injection Por ejemplo, me aparece una descripción de lo que hace Cómo es la solución que yo debo hacer para este tipo de códigos Adicional a eso, yo puedo hacer un update Y poner mis requerimientos en base a las necesidades O customizarlos, como les había mencionado A su empresa O a la parte de desarrollo independiente como tal Como ustedes pueden ver También prácticamente está todo lo que es la parte de Injection Por la parte de Elda Por la parte de archivos Puedo hacer la parte de Debug Entonces, es una base de datos de conocimientos Bastante amplia Que ustedes pueden Pueden utilizar Una de las cosas que más me gusta de esto Es que si se fija Están la mayoría de los controles Que ustedes deberían de implementar A la hora de desarrollar sus aplicativos web Entonces Este es una base de datos de conocimientos Muy importante Y una de las ventajas Es que también ustedes pueden ir agregando Por ejemplo Así como Código específico O descripciones propias de ustedes La parte de móvil Que me estaba preguntando acá De hecho Por lo general Aquí, como te digo Si tú vienes Si le aparece es XS Bueno, en esta parte Sí aparece Pero es básicamente Agarra casi los mismos controles Que habías mencionado anteriormente Adicional a eso Tenemos una parte de laboratorios Si se fijan Este se me basa En cada uno de los niveles Del estándar de la SBS El estándar de aplicaciones Una de las ventajas De estos laboratorios Que por ejemplo Si ustedes quieren ir A la parte del ProcSide Scripting Me va a cargar Y por ejemplo Me indica Cómo yo debo mitigarlos En lo que es la parte de Dockers Cómo debo correrlo en Python Y una de las ventajas Es que me aparece Este tipo de demostración En vivo Y me aparece por ejemplo Los códigos Que ustedes pueden utilizar A través de WordStreet Así como para hacer Toda la intercepción de gráficos Adicional a eso Me indica cómo explotarlo Y la parte de recursos Adicionales Y ustedes pueden hacer pruebas De por ejemplo De cada uno del código De los que ustedes desarrollan Entonces Como pueden ver Ustedes pueden jugar Con cada uno De lo que son Este tipo de De los laboratorios En cada uno de ellos Cómo funciona Esta herramienta Como tal Ok Vamos a Por ejemplo Hay una parte De Manage Project En la que ustedes Van a generar Un nuevo proyecto Vamos a poner Que vamos a desarrollar Una aplicación Como de Lowas Teng Vamos a indicar Que la versión Es 1.0 Vamos a poner Una descripción Una de las ventajas De este Es que vienen Y ustedes crean El proyecto Ustedes pueden tener Múltiples proyectos Y esto adicionalmente Ustedes pueden Crear múltiples usuarios Para manejarlo El tipo de cosas Adicional a eso La parte de Lowas Teng Vamos a ver Vamos a adicionar Lo que son Los requerimientos Si se acuerdan Habíamos visto Por ejemplo Nosotros podemos Desarrollar Lo que es una parte De Web Application O Mobile Application Este ustedes Podrían Generar su propio Como su propio proyecto Indicando Su propio checklist De que van a crear Por ejemplo Una aplicación interna Vamos a hacer el ejemplo De la parte De aplicación web Si se fijan En la parte De Select Una de las ventajas Es que aquí Yo puedo poner En qué nivel Vamos a desarrollar Si por lo general Va a cumplir Con el nivel 1 El nivel 2 O el nivel 3 Si ustedes Se van al documento Cada uno de estos Requerimientos Se van adicionando Como tal Le van a dar Select Dentro de aquí Del Checklist Por lo general Van a ver Todo lo que es La parte De cada uno De lo que me indica En lo que es El documento ¿Verdad? Que es la parte De la arquitectura Y el diseño De las amenazas La parte De la autenticación Y la verificación De los requerimientos Así como El manejo De sesiones La parte De la control De acceso De verificaciones Validación Y así Cada una De estas Ustedes Las pueden ir Mejorando Entonces Ustedes Pueden ir Generando Cada una De ellas Esto se le llama Como Spring Otra de las cosas Interesantes De esta herramienta Que por lo general Ya me indica Por ejemplo Las cosas Que ustedes Van a implementar Entonces Indica Esto es Un software De desarrollo Seguro Ustedes le pueden decir Que sí O no aplica En este caso Me va a incluir Lo que es la parte De autenticación En la arquitectura Sí La parte De access control Sí La parte De entradas Y salidas También Vamos a poner Que no manejamos La parte Por así decirlo La parte Criptográfica Me cumpla Con la parte De monitoreo Con la parte De la protección De data Entonces Adicional Este es un cuestionario Que ustedes Pueden ir llenando Y aquí Venimos A lo que es El sprint Que sería Como por ejemplo El Sería el sprint Como por ejemplo Ustedes vienen Y van a crear Vamos a crear Por ejemplo Lo que es El control de acceso Ustedes pueden decir Entonces Ustedes aquí Pueden poner un ejemplo Una descripción Pone la descripción Y al final Le damos salvar Como tal Si se fijan Si yo me voy A la parte De lowest Optane Aquí ya me aparece La parte De mi sprint La parte Del control de acceso Así como La información Entonces A esto Nosotros vamos A agregarle Los requerimientos A lo que es Nuestro primer Nuestro primero Ítem Entonces Vamos a generarlo Y Vamos a siempre Poner que es El nivel 1 Y aquí Le vamos a poner La parte De acceso La parte De cuestionario Entonces Vamos a poner Que sí Y ustedes Pueden ir jugando Con cada una De esos Aquí le decimos Que le agregue A un control Existente O a una parte Específica Un módulo Que nosotros Vamos a desarrollar Porque ya lo creamos Automáticamente Nosotros le vamos A dar Save Entonces Aquí ya pueden ver Que por lo general Tienen un ítem De parte De 10 Entonces Aquí ustedes Pueden ver Cada una De las Pueden ver Cada una De las Las especificaciones Que me indique El documento Como tal Si yo le doy aquí Por ejemplo Yo podría indicar Este es muy importante Porque esto A mí me trae Un código Si ustedes verifican Este código Lo general Ya me aparece La parte Como la descripción La parte De las fases Por ejemplo Y los requerimientos Que nosotros Vamos a realizar Dentro de eso Si ustedes vienen Ustedes Por ejemplo Cuando indican Que van a desarrollar Toda la parte De control de acceso Ustedes pueden generar Lo que son Las evidencias Que ya está Completada La tarea Y aquí Yo puedo indicar Que si usted Ya resolvió O no ha resuelto Esta etapa Entonces si ya está Resuelto Entonces automáticamente Yo le daría Un update A lo que es Este tipo De proyecto En la versión En la versión Que ustedes bajen Por lo general Aquí me va apareciendo Como Me añade Otra tab En la cual Me aparece Por ejemplo El porcentaje Que ustedes Han cumplido En cada uno De los sprints Que ustedes Han creado Como tal Dentro de eso También tenemos Lo que es La parte De categorías Que era Lo que le había Dicho Que pueda manejar Lo que es Un check De opciones Vamos a generar Lo que es Por ejemplo Una aplicación Interna Vamos a crear Lo que es La categoría Entonces Cuando ustedes Manejan La parte De categorías Aquí Automáticamente Ya me aparece Que ustedes Van a generar Lo que es Una aplicación Interna Dentro de las Ventajas Es que ustedes Pueden poner El tipo De checklist Por ejemplo En qué tipo De nivel Está Estamos En el nivel Uno En el nivel Dos O en el nivel Tres Y cuáles Son los tipos De controles Que ustedes Van a implementar Vamos a darle Que es activo Y al final Submit Entonces Cuando ustedes Ingresan acá También le puedo Agregar Lo que son La parte De ítems O manejar Mi propio Cuestionario Entonces Este es Muy importante Porque Yo podría Aquí Generar Todo lo que Es la parte De los Checklists Y agregar Checklists A lo que son Estas nuevas Categorías Entonces ¿Se acuerdan Que les había Dicho Por ejemplo De que Aquí ustedes Podrían poner Si es el nivel Uno El tipo El título Por ejemplo Ustedes pueden poner Control de accesos El KB Item El Knowledge Ustedes lo relacionan Por lo general La parte Del cuestionario También la agregan A las preguntas Que ustedes Han realizado Ustedes pueden Indicar Que siempre Se incluyan Dentro Del cuestionario El tipo De nivel Y muy importante Colocar El CWB Que era Lo que Habíamos Visto En este Item Como tal Adicional a eso Bueno Tenemos Lo que es La parte De usuarios Y la parte Del manejo De usuarios Para que Ustedes puedan Por ejemplo Agregar gente A cada uno De sus proyectos Es una de las ventajas Que como les indiqué Este es una Es una herramienta Open source De las cuales Ustedes también Pueden modificar Por parte De su desarrollo Entonces Bueno Creo que hasta aquí Terminamos Con lo que Es la parte De El manejo De este tipo De herramienta Y pues Adicional a eso Vamos a Indicar Lo que es Prácticamente Si va relacionado Con la parte De Las metodologías De Scrum Agiles Si nos damos Cuenta Al final Son desarrollos Bastante Son bastantes Cortos En las cuales Se implementan Bastantes controles De seguridad Pero Mínimo Cuando tú Desarrollas Por lo general Tú ya deberías De tener un checklist O cada una De las cosas Importantes Por eso Esa herramienta Me permite Crear Un Ítem Específico Para poderlas Agregar Y adaptarlas A las necesidades De lo que tú Desarrollas Entonces Creo que Si sería Muy aplicable Por ejemplo A cada uno Lo que tú me dices Ya que El framework Es bastante Es bastante Intuitivo En ese aspecto Ahora No sé Si tienen Más preguntas Bueno Vamos a ver Un poco Más De lo que es Otra de las cosas Bastante Importante Ustedes Pueden ver Aquí Es la parte De los Es la parte De los controles En cada uno De ellos Por ejemplo Ustedes Pueden ver Ustedes Pueden buscar En los Lenguajes De ASP Aparecen Por ejemplo Ejemplos De Java Cómo Ustedes Van a manejar Este tipo De De eficiencias Una de las Ventajas Es que ya Está el código Documentado Como tal Por ejemplo De que De que De que El password Sea de forma Segura Entonces Ustedes Pueden agarrar De lo que Es este código De ejemplo Para cada uno Del desarrollo De sus aplicaciones También Vemos Por lo que En general También Lo que es La parte De Django Y la parte De Python Que ustedes Pueden implementar Y cada una De ellas Entonces El Ya está Por ejemplo Les había dicho Django Entonces Es un software Bastante Completo Que me permite Llevar una parte Del desarrollo Seguro Como les dije Del pre-desarrollo Desde la parte De requerimientos Hasta la parte De la implementación Como tal No Bueno Creo que hasta aquí Ya estamos No sé si Tienen alguna Pregunta O algo más Lo que Les gustaría Saber acerca De esto Para la herramienta De utilizar El Lo WhatsApp Ahorita No me recuerdo Pero si tú Buscas En la parte De WhatsApp Por lo general Te indica Indican Varias herramientas Que se utilizan Para la hora De hacer Este tipo De Lo que es El código De análisis Entonces Aquí me indican Por ejemplo Lo que son Ciertas tools O por ejemplo Cada una De las herramientas Que son gratuitas Que tú Puedes utilizar Para cada uno De los lenguajes Como tal Ok Ok bueno Creo que Por mi parte Eso es Complemento a la charla Si gustan Si quieren más Bueno Si existe algún Entrenamiento Oficial Para utilizar Ese software Si De hecho Como tal Tú te puedes Entrar a la parte De GitHub O Adicional Hay una parte De documentación Como tal Cuando tú Buscas la herramienta Si tú Te fijas Acá Cuando Empresas Acá Por lo general Ese ya me trae Lo que es Una parte De documentación Es toda la parte Del Security Knowledge Framework Aquí como ves Incluye lo que es La documentación Como es algo Bastante sencillo De utilizar Entonces la documentación Como tal No es mucha Pero puedes buscar En GitHub Claro que sí Con gusto Les puedo brindar La presentación Al final Bueno Raúl Muchísimas gracias Por participar Por habernos compartido Por haber sacado El tiempo Por enseñarnos Todos estos Nuevos métodos Y compartir Y contribuir Con la comunidad Latinoamericana Y mundial Porque de ya modo Hay gente como De España De Europa Entonces Muchísimas gracias A todas las personas Que se conectan Que han sacado Un tiempo Para estar aquí Con nosotros En este OVAS Latam At Home Espero que se estén Cuidando todos En casa Que se estén Guardando Que están cuidando Las medidas De restricción De cada uno De sus países Esto Es una situación Pues bien complicada Para todos Pero bueno Juntos salimos Todos de esto Y aprovechamos Los espacios Para tener Este tipo De actividades Este tipo De integraciones Con personas Alrededor De toda Latinoamérica Y unirnos Como continente Y como comunidad Alrededor De un proyecto De estos Como es El OVAS Entonces Raúl Nos queda más Sin decirte Muchísimas gracias Por participar Por compartir Con nosotros Espero que te quedes Para ver las otras charlas Y seguir compartiendo Con nosotros Ok Muchas gracias A todos Y saludos Bueno Siguiendo entonces Con la agenda Vamos Bien Vamos a darle El paso A Armando Rodas Ingeniero en informática La hora Como consultor En seguridad Informática Cuenta con varias Certificaciones Como son ITIL CPT CPT EH Y ISO 27000 Y también es uno De los líderes Del capítulo OVAS De San Pedro Sula En Honduras Él nos viene a hablar De OSIN Técnicas de reconocimiento En un test de penetración Bueno Un test de intrusión Bueno Armando Bienvenido Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Y por sacar el tiempo Y quiero compartir Hola Muchas gracias Buenas tardes O buenas noches Solo les consulto ¿Me escuchan Y logran ver mi pantalla? Vamos a ver Qué responden En el taller de YouTube Que estamos un poquito Con delay A ver qué dicen Si ya pueden ver la pantalla O ya pueden Escucharlo Vamos a esperar un momento A ver Un plato Gracias.